Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy compartiré con ustedes la forma en la que preparo rajas de chilaca con papa, para lo cual utilizaré lo siguiente. Tengo aquí 6 chiles chilaca, un diente de ajo finamente picado, sal, aceite para freír y 6 papas cocidas, peladas y cortadas en cubo. También utilizaré media cebolla picada. Lo primero que haré es cortar los chilacas en rodajas. Una vez que termine de cortarlos, en una cacerola pondré a calentar un poco de aceite. Cuando este esté caliente, agregaré la cebolla, el diente de ajo y así tronaré por unos minutos. Cuando la cebolla empiece a verse transparente, agregaré las rajas de chilaca. Mezclaré y agregaré un poco de sal. Bajaré la flama al mínimo que dé mi estufa y pondré una tapa para que las rajas se cocinen lentamente. Después de 5 minutos, checaré si están cocidas. Si ya tienen este aspecto, agregaré las papas. Las incorporaré bien a las rajas y checaré si es necesario agregar más sal. Y ya solo las dejaré en el fuego por 5 minutos más. Una vez transcurridos los 5 minutos, las papas con rajas están listas. Y ya puedes disfrutarlas así. Pero yo en esta ocasión agregaré un poco de crema para darle más sabor. Tú puedes omitir ese paso si no eres muy amante de las comidas cremosas. Yo agregaré la crema, la incorporaré bien a las papas, checaré si no es necesario agregar más sal. Y solamente las dejaré por 5 minutos más en el fuego. Y así de fácil, rápido y económico es preparar chilacas con papas. En esta ocasión las disfrutaré con tortillas de harina. Esto es todo por hoy. Te invito a suscribirte a mi canal, a ver el resto de mis videos y a compartir mi contenido si crees que puede ser útil para alguien.